¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahí, ahí! Ya, dos chiquititos ahora. Dos chiquititos. ¡Ya, hombre! ¡Ahora! ¡Casi, casi! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora es que no quiero ver! ¡Ahora es que no quiero ver! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Esa no toma! ¡Ya! ¡Exaces! ¡Profisño de Logo! ¡Ahora sí! ¡Ya come su santo de bueno! ¡Ahí está! ¡Ya se le quie para la calle! ¡Ahora sí! ¡ ¡Eso el viejo! ¡Mónale, móndale! ¿Recorda! ¡Vamos a cazas pro! ¿Tiene como tanto Chelo o Lolo? Marcelo se cubre de la fuerza, el aplauso para él ¡Bravo, Pe! ¡Yo soy Lolo! ¿No quiere votar? ¿No quiere votar? ¡No quiere votar! 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 ¡Eso, hombre! ¡Ahí va a votar! ¡Ahí va a votar! ¡Un aplauso! ¡Ya! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¿Ya? ¡Muy bien! ¡Toma su montaña! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien, Mario! ¡Muy bien! Bueno, está dando a ver qué bueno. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¿Pueve? ¿Pueve o no puede? ¡No! ¡Oye! ¡Muy bien! 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 ¡Aside-2, 8, 10! ¡Que pasó! Eso Ahora si ¡Ah, Otherwise! ¡Gracias!